El del pensamiento conservador no comparte esto. Cuando yo dije abrazos, no balazos, se rieron, se burlaron, se burlaron, lo siguen haciendo y puedo demostrar que esto es lo mejor, que el otro no funciona, no funciona la ley del talión, no es el ojo por ojo, el diente por diente. Nos quedamos todos chinguelos y tuertos. La paz es fruto de la justicia y algo que ayuda muchísimo es el mantener valores, principios, y aceptar que sólo siendo buenos podemos ser felices. Y no les gusta Aguilar Camilla, Krause y a Silva Gerson, porque para ellos me faltaría nada más decir amén. Gracias. 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 Gracias.